un laurel como... ¿Y qué cosas hiciste que no sos vos supuestamente? No, no, tipo, estas cosas de que ahora me veo y digo, wow, igual tenía 20 años, pero no se justifica, o sea, tengo a mis amigas de mi grupo de toda la vida que siempre me tenían como la loca del grupo, ¿entendés? Pero volviste igual, me parece que lo fuerte de historia... No, no hice nada grave, no maté a nadie, pero lo que voy es que... Tenía que ver con que vos venías de un... Salía a bailar, me tomaba alcohol, chocaba... Pero eras de un country vos, y Brian venía de otro lugar, entonces me parece que esa mezcla... Eso fue lo que causó furos, me acuerdo, en ese momento, de ese noviazgo, de todo lo que sucedió, ¿no? Claro. Y después te salió, saliste de ahí a vivir esta vida vertiginosa, así como vos decís, endemoniada. Sí, sí. O sea, chocaba, tuviste accidente, droga, de todo hubo. Sí, 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 bueno, después de que fui ahora al padre, hace ya... Van a ser dos años, de la primera vez que fui, y dejé todo. Qué bien. Y cuando te diste cuenta que estabas como metida en ese mundo, te podías dar cuenta que estabas yendo hacia un camino... Sí, sí. O sea, siempre como que lo presentí, la junta también, ¿no? Es muy importante. Hice una limpieza grande de esas amigas que no eran amigas, claramente. Y bueno, nada, o sea... Y Camila también me ayudó mucho. Bueno, Marian, vos tuviste justo en el episodio que se brotó Yarlotte, que estaban tomando shot, que estaban ahí, digo, el alcohol, ella tuvo... Bueno, alcohol, también hasta hace poco, o sea, ahora tomo, por ejemplo, muy poquito, una copita de vino, pero antes me tomaba... Marian, ¿qué pasó esa noche? Porque vos estaban, porque después se metieron al baño, y estaban como pasadas, las dos se las veía, estaban tomando... No, yo estaba, eso era de... Imagínate que era grabado, era de día, yo fui con un amigo que me acompañó, yo estaba súper sobria. Bueno, había fumado algo un poquito, pero... Claro, porque ahí se notaba que había algún exceso ahí, ¿no? Se veía... No, ella sí, porque venía de México y me había tomado tequila, todo. Sí, se lo tomaba. Igual, o sea, sí, o sea, he visto en el hotel, yo me doy cuenta que había gente que... Yo no, pero sí... A ver, no la producción te daba droga, pero... A ver, para mí había de los chicos que tenían ellos drogas, sí. Sí, sí. Y bueno, o sea, acá se puede ver lo que quiere, pero es un camino que yo hoy no lo elijo, o sea, por eso... Pero es un programa de televisión, lo que están diciendo es grave, María. Bueno, pero en sus valijas pueden llevar lo que... No, no, bueno. Imagino que vos presentaste un programa de televisión y en las valijas se sabe que hay... ¿Dejaban llevar lo que querías? Ay, pero se puede esconder en una valija... Pero María, vos estás diciendo que en un programa de televisión como un realista había drogas. No, 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 no es que yo vi droga, o sea... Pero sí sospechaba que había alguno de los chicos que sí... Sí. Bueno, y bueno, mirá las cosas que sucedieron ahí adentro, quizás... Bueno, la justicia ya está investigando. María, yo te quiero agradecer... Gracias, chicos. ...esta visita, siempre sin doberte. Ay, pero les traje regalito, les quiero agradecer. A ver, me gustó lo del padre Ignacio. ¿Cápsula de qué? Mordisco, mi cápsula.